Buenas tardes compañeras regidoras, integrantes de la Comisión de Inicio de Igualdad Sustentivo y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De igual manera le damos la bienvenida al Director General de Gineza Oficial, Carlos Pulgaras. Muchas gracias. De conformidad a los artículos 58 y 73 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, damos inicio a esta sesión de comisión siendo las 14 horas con 10 minutos de este miércoles 22 de noviembre de 2023. Por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día y para efecto de verificar el quórum legal, le solicito a la Secretaría de Nobrevista de Asistencia. Buenas tardes, como le indica la regidora presidenta, procedo a nombrar y a felicitar la asistencia a la Secretaría de Nobrevista de la Comisión. Presente. Regidora, presidenta, Laura Liliana Ovea Frientes. Presente. Regidora vocal, Cariñez Enia Laura Losatán. Presente. Regidora vocal, María Esther Acuagada. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidora presidenta, por su conocimiento que se encuentran la mayoría de las interlocuces de la producción entre el 513 de las cuatro residuadas en la conformación. Gracias, secretaria. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de cómo legal para sesionar, siendo válidos los acuerdos que de esta sesión emanan. Gracias. 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 Número 5, asuntos varios. Punto número 6, señalamiento de la próxima sesión, procedente. Gracias, secretaria. Se somete su consideración al orden del día y en votación económica, les pregunto si es de aprobar su favor de manifestar o levantar su orden. Regidora presidenta, informo que la mayoría de las sesiones se va aprobando. Gracias, secretaria. Continuamos con la sesión del día. Como lo indica, regidora presidenta, pasamos al tercer punto, siguiendo la lectura y en su caso aprobación de la multa de la sesión ordinaria de fecha 24 de cumplea y en su caso aprobación, se somete a su consideración el que se omita la lectura de la minuta de la sesión de fecha 24 de octubre del presente año, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones, por lo que pongo a su consideración en el que se apruebe su contenido y en votación económica, les pregunto si es de aprobarse a favor de manifestarlo y levantar su orden. Señora presidenta, informo que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias, secretaria. Continuamos con la sesión. Como lo indica, regidora presidenta, el cuarto punto es presentación de las sesiones en su caso de las asociaciones, administraciones y ciudadanos y ciudadanas dedicadas al apoyo de las personas con discapacidad para ser reconocidas dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el municipio, conforme a la convocatoria pública y en el momento de acuerdo del departamento número 850. En este punto, tiene como objeto de cabo cumplimiento al acuerdo del departamento 850, por lo que de acuerdo a lo establecido en la convocatoria pública, nos conformamos como comité seleccionador, el cual se integra el maestro Carlos Rodríguez Vulcara, para determinar a qué asociaciones, organizaciones, ciudadanas o ciudadanos dedicados al apoyo de las personas con discapacidad pueden ser reconocidas por su labor. Para tal efecto, le solicito a la secretaria que dé cuenta de las postulaciones recibidas. Como lo indica, regidora presidenta, doy cuenta de que en el correo electrónico, creado especialmente para este tema y señalado en la convocatoria pública, no se recibió postulación alguna. Asimismo, en la oficina de la presidencia de esta comisión, se recibió el oficio sala de regidores RMM-482-2023, signado por el regidor Ramón López Mena, quien es componente de la iniciativa mediante cual postula a la asociación Tratabilidad de Limitados ASEE, siendo esta la única propuesta recibida. Esta es la postulación. Es su presidente, ¿se puede decir? Es la señora Sara García de Blas. ¿Es la señora García de Blas? No, yo sí la conozco. Sí, le digo perfectamente a Sara y a su asociación. ¿Pero qué va a pasar si nada más hay una postulada? Pues reconocerá lo único que... Esta iniciativa la dictaminamos en la comisión el mes pasado, no sé si lo recuerden. Es su iniciativa del regidor Ramón y él mismo, bueno, parte de su equipo es quien hace la postulación. Entonces, pues como es única, yo creo que aquí tendremos que estarle entregando el reconocimiento pues a la única oposición que se va a dar a lo que ustedes indiquen. ¿Pudiera ser en alguna sesión de auditorio? Sí, bueno. ¿Qué sería? ¿Cómo un diploma? Sí, un reconocimiento. ¿Puede ser un reconocimiento? Para que no se vaya a hacer una sesión extraordinaria nada más para ese tema. Y esto sería pues en el marco del Día de las Personas con Discapacidad. Aquí tendríamos dos opciones que están a su consideración también. Una es que, bueno, el regidor Ramón propone que sea el día 3 de diciembre, dentro del... en un horario de 10 a 1, en el antoramor debe ser la reina, pero es domingo. Entonces, también es muy complicado. Y otra opción que nosotros le dimos por parte del equipo de la oficina de ahí con nosotros, soy Uki y una servidora, es que hiciéramos el reconocimiento el día que tenemos programado el evento de Activate por la Inclusión. ¿Cuánto? El 4, ajá. O sea, en ese mismo día, hacer una entrega de reconocimiento. Ese día lo vamos a hacer, teníamos programado hacer la recaudación de los aparatos ortopédicos y hacer una entrega simbólica. Entonces, yo creo que se presta también para que ese día podamos hacer una entrega de reconocimiento y no hacer un evento extra. Yo creo que va dentro del marco, se presta que esté dentro de las fechas y no hacemos otro evento únicamente para entregarle el reconocimiento. Eso es a reserva de lo que ustedes digan. Pero, pues a mí se me hace como la mejor opción. Pero igual está su consideración. Yo también creo que eso sería una mejor opción. Esa es la idea solamente, pues, hacerlo saber al régimen frente a cualquier tipo de situación. Sí, porque si de otra manera, pues tendríamos que hacer, convocar a otro evento únicamente para hacerle entregarle el reconocimiento. Sí, adelante. Yo creo que es un tema de inclusión, es un tema de una asociación. Es ganadora, es pública, es reconocerlo. Y si ese día que sea el elemento, se tiene para poder recaudar todo el proyecto que sería adecuado de él. que puedan ser parte del mismo protocolo que se llama. Así es. Y creo que quedaría con una creencia también. Así es, sí, por la convocatoria, por las personas que pudieran acudir. Sí, yo también estoy de acuerdo, no sé, requido, ¿qué opina? ¿Qué? ¿A que se haga en ese día? Sí, vamos a aprovecharlo y en el marco creo que sí se puede aprovechar. Hay que lamentarle que nada más sea una asociación de una persona. La última petición, como comentario, es que se les hizo circular a todos los recibidores este tema de los ajustes, la convocatoria es extensiva y se hizo la petición al director de comunicación social para que le hiciera pública. Una pregunta, ustedes como coordinación de la sociedad global, bienestar, 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 ¿no tienen alguna base de autos, algún padrón de las asociaciones que hay aquí en el municipio, creo que sería importante por medio del DIF? Digo, ya posterior a esto, pero eso sería importante que se pudiera hacer un padrón junto con el DIF para ver, o sea, se puede trabajar en conjunto y pues hacerlos también participes porque muchas veces nada más apoyamos a cierta persona o cierto grupo de personas y creo que el municipio es muy amplio, entonces sí es importante que no descuidáramos de esa parte, buscar el apoyo del DIF para ver si ellos tienen algún contacto de igual manera, pero si se ve importante posterior, siempre se va a tener contacto con las demás asociaciones en el municipio. Sobre todo, que se ve la cultura de la invitación, de la participación. Exacto, porque la participación es un gran todo, sí. Sí, yo creo que sí es importante. ¿Y si se tiene director o no se tiene? Lo tiene DIF. Ah, lo tiene DIF. Lo tiene DIF, por la forma o la manera de los apoyos que existen, es por ellos que están en ese lado. ¿Por qué? Porque como creen en ocasiones las instituciones o empresas grandes... Sí, acuden directamente a la institución. Entonces, es por ello que tiene esa vinculación. Bien, pues igual para la siguiente ocasión pudiéramos apoyarnos del DIF para trabajar en la manera cooperativa. Bien, bueno, pues entonces, si ya no hay más observaciones, para darle formalidad a la elección y con ello poder brindar un informe de los trabajos realizados, ante el Pleno solicito a este comité seleccionador que si están a favor de lo determinado, lo manifiesten de mandando su mano. Sí, también. Presidenta, la asociación de invitados... ...a su patrocinador de invitados, ha sido aprobada para su reconocimiento. Muchas gracias, regidoras, director, y pues continuamos con el último orden del día. ...a su patrocinador. Sí, el quinto punto, o sea, el último, es asuntos valiosos. Ok, ¿y alguien tuviera alguno asunto valiosos? Sí, me gustaría checar el tema de... ...puedo hacer un instituto, o... ...yo me gustaría hacer algo, o sea, a ver, estar... ¿En qué va? No, me vente, o sea... De hecho, sí tenéis otros puntos, uno era lo del incremento del presupuesto, sí lo metimos, ¿eh? Ya te acuerdas, en regidora, que solicitaste que hiciéramos la petición del incremento a la Comisión de Hacienda, ya lo hicimos, pero parece que se va a aumentar únicamente el 4% por el tema de que se hizo un aumento en el ejercicio pasado. Entonces, ahí, lo que pudiéramos hacer, pues, es firmar un físico de parte de toda la Comisión, para, pues, hacer de nuevo la revisión a la Comisión de Hacienda. Sí, sí, es que hay por ahí, incluso, mi hija, y no sé qué tan correcto lo vean, hay que buscar una cita con el presionero. ¿Estamos hablando del Instituto de la Mujer? No. Bueno, sí, sí, es cierto, ni a las mesas de trabajo viene, ¿no? Pero sí creo que esto es un tema importante. Bueno, hace rato que estábamos en las mesas, pues, indiferente, y de qué se trata, no manches, porque no va a aumentar, o sea, no va a aumentar. Sí, yo ahorita lo pregunté en la mesa del primer mes de trabajo en el año pasado. Únicamente el 4%, al DIP, al 3%, y nada más al DIP, y al Instituto de la Juventud. Al Comode. Al Comode y al Instituto de la Juventud del 6%. Pero eso no pede... Sí. Es que es lo que yo les comentaba. O sea, ¿por qué minimizan el tema a las mujeres? Sí, sí, es lo que no... Ay, no. No, y aparte, que sí presentamos un proyecto... Sí, pero es el tema a las mujeres, o sea, es en cuanto a discapacidades en general. El proyecto que presentamos es para... Para... Para igualdad. O sea, estamos hablando de diversidad. ¿Qué discapacidades? De discriminación, o sea... Bueno, yo les comentaba a la legítima de la Hacienda, al final de cuentas, el directo no tengo nada en contra, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser descrito, hay que llegar hasta lo último para que se llegue a cabo los proyectos. O sea, estamos hablando de cualquier institución, ¿sabes? Sí, no, y aparte que sí está bien argumentado, pues, porque uno, pues tenemos la doble alerta de género que todavía, pues, ahí la tenemos. Y aparte, que el proyecto que presentamos, pues, era precisamente para aperturar los centros en cada una de las delegaciones. Y presentamos el proyecto también, entonces, creo que es importante, a lo mejor, como no presentamos el proyecto por oficio, yo creo que sí sería importante mencionarlo para que sepa para que se le aumentó. Entonces, hay que hacer un oficio, y lo bueno, la ventaja de esto es que los meses de trabajo son meses y también no se ofreo, pero hay que seguir impulsando, no puede ser posible que no se vaya a llevar a cabo un aumento en el DICSI, y en... ah, porque se va a llevar un aumento del 6% en el DICSI y el 3% en el Instituto y en el de... En el de la muerte, o sea, dices, no inventes, ¿no? Sí, por la problemática que tenemos, creo que sí sería importante reforzar un poquito más el tema con toda la comisión. Lo que podemos hacer, si ustedes están de acuerdo, es presentar un oficio a la comisión de Hacienda y a la tesorería también. Y como dices, pues, a lo mejor sí convocar a una reunión con el tesorero y presentarle el proyecto para que él sepa a qué se van a destinar esos negocios. Entonces, ¿nos ayudas, Oyuki, para darle seguimiento al tema? Bueno, ese sería uno de los temas que yo tenía para los dos usuarios, y otro, bueno, pedirles si nos pueden apoyar también con la campaña de recaudación, que ya la tenemos en puerta, tenemos prácticamente dos semanas, ¿verdad?, para hacer la dirección. Ya está la comisatoria pública de los artículos ortopédicos. Ah, sí, sí. Para la red de la presencia. Igual lo voy a mencionar también en los dos usuarios, en sí, para los regidores y las regidoras que gustan sumarse a la campaña, un vasón, una silla, lo que sea, es muy... Nos pueden apoyar mucho para la dirección del Ministerio, que aquí el director nos va a hacer... Sí, va a ganar una dirección del Ministerio. Así es, por parte de la dirección es quien se van a hacer cargo de todos los trabajos y darles seguimiento a lo que se recaude con esta campaña. Sí, me mencionaba en la directora y te proponía que cada artículo que llegue va a ser como un emparamamiento, quién lo llevó, quién lo tomó, si no quiere, pero nosotros tenemos una base de datos. Y también, después de tenerlo, a quien lo solicita. La respuesta también, si es un tema de pesta, ¿no?, para que otras personas lo se usan. Me refiero a una bota, me refiero... ¿cómo es lo que se llamaba? ¿Se las hay? Digo, porque son cosas que se requieren, también porque gastan un solo sitio si hay ese producto. Sí, así es. Sí, 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 creo que sí es importante tener un empadranamiento de quién o no y a quién se les va a dar para estar llevando el seguimiento de ese acto. Sí, sí. Entonces, bueno, ese era el segundo punto que yo tenía como decisión en el orden del día, como asunto barrio. Y pues nada más pedirles el apoyo para darle difusión a la campaña y pues si nos podemos sumar también invitar a los compañeros, compañeras, igual, directores, regidores, directoras. Y sobre todo también hacer la visita al director, a ver si nos damos un tiempo de visitar a los rotarios y a la Cámara de Comercio. Ellos siempre están dispuestos a apoyar, entonces yo creo que sí pueden sumarse también a la campaña. Y también para hacerles una invitación para que nos acompañen el día de la recaudación y de la entrega. Y si me permite, yo creo que siempre, ¿puedo invitar a los directores a la reunión? Sí, 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 claro. ¿Puedo hacerles una reunión? Así es. Y ahí mismo nos puedo hacer planteamientos a ver la noblesa del proyecto, de la campaña, y pueda bajar información con sus directores. Sí, claro que sí. Sí, sí, también. ¿No serían 10? Sí, a lo mejor. Sí, 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 quién guste sumarse a la campaña. Y a lo mejor ya si los regidores de la comisión nos ayudan a hacer la difusión, pues con eso ya logramos hacer mucho para el evento. Porque petición, perdón, ya hay, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, la petición. Sí. Y hay mucha necesidad. Sí, sí, sí. Sí, entonces sí, creo que sí tenemos que, pues en esta semana, ya duplicar a lo mejor para el tema de la edición, sobre todo la difusión. Adelante. Les diría un dato. Ahí en la oficina, en la dirección general, tenemos uno de los espacios de la bodega de la dirección, donde están las fisioterapias también, para la rehabilitación. Porque en ocasiones una persona que se lastimó el brazo o la fractura, necesita la rehabilitación, y se tiene un espacio, las posibilidades, pero el terapécto sí está ahí desde la atención. Muy bien, buenísimo, porque ahí ya podemos darles el apoyo integral a las personas. Pues es algo que seguramente va a venir a beneficiar a todos, lo he dicho a todos, porque van niños que curan fútbol, y después de salir a jugar fútbol, al día siguiente que curen, y le damos su terapia física. Y volvemos. Ay, buenísimo. Sí, 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 creo que podemos complementarlo mucho entonces con esta campaña. Qué bueno, felicidades, director. Pues bueno, si no tienen algún otro asunto vario, y doles, ¿no? Bueno, no habiendo más asuntos varios que tratar, le solicito a la Secretaría Técnica que terminemos con el orden del diálogo. Como le indica, querido presidente, el sexto punto señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando el tiempo y forma. Agradeciendo su asistencia, siendo las 14 horas con 29 minutos, de este miércoles 22 de noviembre de 2023, se da por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustentivo y Derechos Humanos. Muchas gracias. 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 Lo busco entonces directamente para ver si...